Y antes de continuar con el video les quería invitar a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, dejen su rico y suculento like y no se olviden de compartirlo en sus redes sociales, sea cual sea, con eso me estarían ayudando muchísimo con el canal y ahora si, aquí les dejo con el video. Hey, sean todos bienvenidos a mi canal, yo es JingerGamer17 y hoy les traigo un nuevo video de Life After. Chicos, voy a hacer un video prácticamente importante porque, voy a explicar, para que mierda me venga al generador, puta madre, miren, voy a hacer un video explicando sobre estas habilidades, para los que no entiendan, o sea, para los que no entiendan como funciona esto, miren, esto lo voy a hacer desde la comunidad. Porque, esas habilidades, tienen mucho que influir en el juego, porque dependiendo de ellas, es que ustedes van a ir desbloqueando algunas zonas del, del juego. A ver, donde, aquí estaba el líder, Alejo, donde esta, donde se fue. Dependiendo de estas habilidades, de estas, son que ustedes van a ir liberando zonas y así, por ejemplo, la de Gafter, este es como de, este es como de farmeo. Esta habilidad se sube farmeando, por ejemplo, ustedes van al bosque, a romper árboles, les voy a hacer un ejemplo, voy a ir al bosque de otoño. Ustedes van al bosque de otoño, ustedes van al bosque de otoño y, se ponen a talar y así. Y se ponen, les va a aparecer arriba, un signo como de, que le están dando algún tipo de puntos o algo así. Les voy a explicar ahora. Lo voy a hacer con, para que ustedes vean, para que no haya ningún problema. Y para que ya vayan entendiendo más, lo que vendría siendo, este método de, de subir las habilidades principales. Entonces, vean, una vez que vengo al bosque, cojo un hacha, y por ejemplo, pico este árbol. Miren aquí arriba, abajo, arriba de lo que me dio, que me dio, eh, no vi bien, que estaba mirando el hacha, déjenme ver aquí. Voy a aplicar esto, por ejemplo, miren. Ahí me está, me dio 211, 281, 351 y así. Eso, me lo da, eso es prácticamente lo de las habilidades. O sea, las habilidades no se suben, eh, haciendo, eh, por ejemplo, miren, entre las habilidades, no se hacen, no se, o sea, no se aumenta. Por ejemplo, ustedes tengan habilidad, a las tres habilidades de farmeos, o sea, las tres habilidades, en lo general, eh, a nivel 10, por ejemplo. Y no, a ustedes no le va a subir, no le va a subir un nivel, por ustedes agarrar, mejorar, por ejemplo, esto. O alguna cosa de aquí, o sea, eso no le sube. Le sube, ustedes haciendo, miren, banderas de otoño, banderas de desierto, banderas de pantano, banderas de nieve. O sea, le dan, eh, puntos de combate, haciendo igualmente las misiones que aparecen aquí en el tablero. Pero es que no me aparecen porque ya las hice todas. Eh, haciendo esas misiones, o sea, ahí sí consiguen muchos puntos. Y lo que yo recomiendo es que, una cosa en la que me equivoqué en el video anterior, y es que no, no, o sea, yo pensaba que no era farmeando o algo así. Pero sí, chicos, o sea, tienen que farmear, no es para subir de nivel el generador, porque eso es aparte, como lo dije. O sea, aquí este video trata de las habilidades. O sea, aquí trata de las habilidades, o sea, este video trata de las habilidades, cosas que, por ejemplo, se van a ir subiendo. Si vengo al bosque de otoño, me pongo a estar a madera, me van a ir dando cosas, puntos de farmeo. Miren, ahí arriba, donde está el cáncer, Mastery, Increase, B. Así, vendría siendo de los puntos esos de, de la, de farmeo. Para ustedes poder ya subir entonces el nivel de habilidades. O sea, eso se consigue farmeando y haciendo misiones, sea, sea, sea la universidad, o sea, lo que sea. Haciendo misiones, pero el generador, como dije, esa parte de las habilidades. O sea, las habilidades se consiguen farmeando, por ejemplo, usando armas. O sea, miren, por ejemplo, yo mato, qué sé yo, no, parece un nuevo, así, mire, que. Por ejemplo, yo mato esto. Arriba van a, ten atento aquí a la pantalla de arriba, los, los, el, o sea, el puntaje que me va a aparecer. Miren arriba, 186. O sea, ese es el puntaje, ese, ese fue el score que me dio de, la habilidad de combate. Eso, eso es lo que les quería decir, chicos. O sea, todo influye en, en, farmear, craftear. Por ejemplo, la, la de crafteo, es crafteando, por ejemplo, se ponen a craftear para redes en su caso. O sea, cuando las estén mejorando, cuando estén poniéndole algo así diferente, o la van a mejorar, eso les va a subir mucho. Pero igual eso es lo que les quería decir, chicos. Chicos, no se olviden de pasar, de pasarse por el segundo, por el primer video que subí, que es el, del generador. Cómo, cómo subirlo de nivel, porque muchas personas me lo está, o sea, no sabían cómo, cómo se hacía. Así que, yo, eh, les recomiendo que se vaya, que se pasen a ver el video, porque está bien, está, está bien bueno, chicos. O sea, igual, este, y gracias por el apoyo, chicos, que me están dando últimamente. Y se les agradece, chicos. No se olviden de compartir, dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video. Con eso me estarían ayudando un montonazo. Entonces, chicos, eh, lo más importante, compartan estos dos videos. Porque es que quiero que todos los nuevos lo vean. O sea, no quiero que prácticamente, se vienen videos para ya gente avanzada así como yo. Pero ahorita me estoy enfocando en lo que son los principiantes. Porque ahí, o sea, prácticamente no he visto a nadie que haga un video así. O sea, enfocándose nada más en alguna cosa para ayudar a los demás. Así que, yo aquí me despido, chicos. Y, este, hasta la próxima. Ya saben, cuídense. Chao, chao.